Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenidos. Ya, ready. Ok, bienvenida, Joana. Gracias. Un gusto. Ok, también está conectada Adriana Leticia, buenas tardes. Saludos a Eugenia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto, bienvenida. Gracias, gracias. Un placer, a la orden, bienvenida. También se conecta Julia Arriba, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. Vamos a dar un chancecito, faltan dos minutos para la una. Es día viernes, sabemos que estamos corriendo ahí con las actividades de fin de semana. Pónganse cómodos, pónganse cómodos y vamos a hablar este día de las métricas de lo que hablábamos del correo electrónico, email marketing. Dar un espacito para que se vayan conectando. Recordarles que siempre, pues, se pueden escribir ahí en inglés corporativo cuando tengan algún inconveniente para que tomen el reporte de alguna inasistencia, pues, justificada. O sea, pueden enviar el mensaje ahí al chat. Y está el compañero Jefferson, de inglés corporativo, tomando también esos datos, ¿verdad? Para provocar una justificación de una inasistencia, ¿ok? Solo me confirma, creo que Julia sí me confirmó, ¿verdad? Ok. Tenemos cuatro participaciones, vamos a esperar un ratito para que se vayan conectando los y las compañeras. Vamos a ver, Eugenia, ¿cómo ha estado la semana? ¿Bien es atreada? Sí, bastante, 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 bastante. Ok. Sacando ahí todos los encargos, ¿verdad? Que le toca a uno en el día a día. Así es. Ok. En los colegios es más variable toda la situación, cada día es diferente. Ok. Pero todos aprendemos. Así es. No duden, Eugenia, en consultar cuando tengan alguna curiosidad por el rubro que están. Yo he trabajado pues en casi varios rubros, lácteos, pastelerías, restaurantes, he estado con dos universidades, dos centros de nivel superior y he trabajado en proyectos con básica. Así que cualquier cosita, puede levantar la mano, algún aporte para sus conocimientos, con mucho gusto estamos para ayudar, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Estamos en la orden. Bienvenida. Hola, Rosario. Hola, Lick. Buenas tardes, distanciado. Bienvenida. Ok, al dos por uno. Blanca y Rosario, perdón. Bienvenidas. Gracias. Un gusto. A la orden. También se conecta Dora, Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarles. Gracias, todo bien. Bienvenida. A la orden. ¿Quién más está por acá? Hola, Lick. Buenas tardes. Hola, Nicole. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Evelyn. Al dos por uno me están saliendo ahora, mira. Ahorita no estamos aquí, Nicole y Evelyn. Ok. Tenemos también a Milagro, que ya le habíamos anunciado, ¿o no? Hola, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gusto, Lick. A la orden. Fabiola Alejandra también veo que está activándose por ahí. Me confirma, por favor. Fabiola Alejandra Rivas. No me escriben, por favor, ahí en el chat. Jorge Alberto. Hola, buenas tardes. Hola, Fabiola. Mucho gusto. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Quién se reporta? Fanny. Fanny Falas. Hola. Ahorita, Fanny. Mucho gusto. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Ya hay 14 participantes. Ok. 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 Ok, vamos a dar unos minutitos más para poder iniciar la clase. Se conecta José Luis. Activándose. Vamos a esperar la confirmación. Buenas tardes, licenciado. Hola, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Igualmente. Un gusto. Estamos presentes. Excelente. Gracias. Muy amable. Su perseverancia es bien importante. Ok. Gracias. Luis ya está activado. También está ahorita activándose Yahaira. Me confirma, por favor. Ok. Yahaira está ahorita activándose por acá. Vamos a esperar la confirmación. Ok. Ok. Buenas tardes. Dice por mensaje. Excelente. Ok. Tenemos ya 15 participaciones. Todavía 13. Pues bien. Comentándoles, mientras se siguen conectando, vamos a ver un poquito las métricas. Vamos a hacer un breve repaso del día de ayer. Veíamos newsletter, veíamos campañas estacionales, promocionales, de reactivación. También se pueden agregar algunos más, pero son como las más básicas que nosotros tenemos que considerar. Y cada una tiene un objetivo totalmente diferente. Las temáticas también son diferentes y nosotros tenemos que hacer como nuestro plancito de contenido parecido a una editorial. Dice, ok, qué vamos a hablar en social, qué vamos a hablar en política, qué vamos a hablar en economía. Así también nosotros tenemos que perfilar una agenda de contenidos semanal. Un error es que cuando no tengo estructurado, a veces queremos abarcar quizás muchos campos en nuestro rubro y pues ahí nos saturamos y es donde nos frustramos. Entonces lo más recomendable es empezar a tecniquear pues con las más elementales. De todas las que yo mencioné, si no tenemos implementado lo que hablábamos el día de ayer, podemos empezar nosotros a empezar con dos o tres campañas para poder ir validando el grado de interacción que van a tener los usuarios específicamente con el email marketing. Si me confirma José Luis, ¿está visible la presentación? Sí, licenciado, está visiblemente bien. Vale, entonces ayúdame a esta frase con la que vamos a iniciar de Virginia Romerick o Rometti. Me dice, por favor, la lectura de la frase. Con gusto, bonita. He aprendido a arriesgarme a hacer cosas nuevas. El crecimiento y la comodidad no pueden coexistir. Virginia Romerick. Romerick, sí. Ok, excelente, muy amable. Me gustó cómo hizo la expresión en su gesto, ¿verdad? No pueden coexistir, ¿verdad? La comodidad y el crecimiento no pueden coexistir. Entonces arranco con esta frase porque los negocios son como el gimnasio, ¿verdad? Uno a veces se propone decir, voy a perseverar. Hay diferentes opciones por las cuales podemos ir a un gimnasio, pero obviamente hay que obtener resultados, ¿verdad? Y para obtener resultados prácticamente hay tres factores claves que serían el enfoque, la disciplina y la perseverancia. Entonces, lo mismo sucede, ¿verdad? En los negocios, de repente el estar en una zona de confort, es decir, por la estructura que ya venimos repitiendo, ya se viene repitiendo, prácticamente ahí podemos caer en una rutina que nos va a afectar a experimentar las cosas nuevas. Solo quisiera que me dijera algún voluntario, ¿por qué creen que nosotros nos negamos siempre a hacer cosas nuevas? ¿Cuál sería un factor para poder iniciar la clase de ahora con las métricas de correo de email marketing? Que me dijera, ¿cuál es uno o dos factores que nos impiden realmente hacer cosas nuevas? ¿Algún voluntario? No sé si José Luis quisiera inaugurar esta clase con esa reflexión. Sí. Bueno, como no, con gusto, licenciado. Bueno, a veces los miedos pueden haber en cuanto a que uno pueda arriesgarse a lo que queremos emprender. Y muchas veces no podemos arrancar por tener quizás ese miedito. Es bien importante quizás el querer arriesgarme porque dicen que el que no arriesga no gana, ¿verdad? Así que es bien importante de uno quizás ponerse pilas, como decimos, y quizás emprender y quitar ese miedo. Vale. José Luis arranca con la frase el miedo, ¿ok? Vamos a tener ya primer elemento, el miedo. Joana levantó la mano, con gusto puede expresarnos cuál sería otro factor por el cual no nos lanzamos a lo nuevo. Sí, creo que otro de los miedos que parte ahí, no tener como seguridad en sí mismo y el que le pueda gustar al cliente. Entonces, si nosotros tenemos inseguridad, eso transmitimos con lo que nos publicamos y también tener una estructura. El iniciar siempre empieza así como que a esto y a esto, pero estamos aprendiendo que con la estructura podemos conseguir el objetivo y así perder el miedo. Ok, entonces la inseguridad, tenemos el miedo, la inseguridad, falta de confianza, le entiendo a Joana en sí mismo. Aprovechando, le tomo asistencia también a Sara, bienvenida. Creo que ha captado la dinámica, si nos puede decir usted una razón o dos razones por las cuales a veces no intentamos cosas nuevas en la empresa. Sí, yo siento que es desconocimiento, no conocer a quién va a ser dirigido, a nuestro mercado beta, inclusive de nuestro servicio o de nuestros productos. Ok. Por ahí viene también. La falta de conocimiento, excelente, gracias Sara. ¿Alguien más que quisiera sumarse para empezar viendo a las métricas? Dora Lisa, con gusto. Pienso que algunas veces también es la falta, como decía Sarita, la falta de conocimiento, pero también es como que nos acomodamos. La empresa está acomodada, esto es lo que somos, pueden surgir ideas nuevas, actualizadas, conforme a cómo se está moviendo ahorita el mercado, pero como estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera, no permitimos que hayan cambios y nos mantenemos así como venimos y a lo mejor estamos perdiendo oportunidades porque nos podemos innovar, pero como estamos acostumbrados a que así se hace y desde hace años venimos haciendo esto y nos ha dado resultado, no queremos hacer ningún cambio. Ok, muy buen aporte. La resistencia al cambio, ¿verdad? Excelente, Dora. ¿Michelle también quiere participar con gusto, Michelle Rivas? Quizá puede ser también el riesgo que va a tomar la empresa, ¿verdad? El igual, digamos, si es como alguna inversión que se va a hacer para innovar, también puede ser que por eso no se acepte el riesgo, ¿verdad? Muy bien, exacto. Tenemos el miedo a invertir. Lo vemos el miedo a que esa inversión pues no se obtenga, el retorno. Muy bien, tenemos bastantes elementos, el miedo, la falta de seguridad en sí mismo, el miedo de arriesgar inversiones. Excelente. Ahora hacemos un consolidado y vamos a partir de que realmente siempre el riesgo va a ser inevitable. Ustedes se fijan, en ciertas culturas prácticamente predomina el hecho de siempre asumir los riesgos. Por eso creen ustedes que hay multinacionales que siempre están en el top, porque realmente han venido a veces de perder bastante dinero, pero ellos no dicen que es una pérdida en sí, eso que se fue en un presupuesto que no funcionó. Pero sí hay una riqueza de aprendizaje cuando nosotros invertimos, si bien es cierto, se van ciertas ganancias, se van ciertas inversiones que se hubieran aprovechado en otras cosas, pero hay un aprendizaje siempre. Es decir, a veces no necesariamente va a estar enfocado en el rubro, porque uno dice, a veces uno se arrepiente y dice, no, será que es una señal de Dios, pero no tenía que haber invertido en esto y realmente sigo en lo que estoy porque es más seguro. Sin embargo, tenemos que pensar en que siempre, siempre, toda inversión, aunque haya habido un nivel de fracaso, en otras culturas, pues se toma como una gran lección en decir, esto bueno puedo sacar de esas actividades de inversión. Entonces, arrancamos con esto, porque nosotros en el día a día, no sé si les ha pasado, que llega el fin de semana y uno se queja, a veces dice lo que pudo ser y no fue, como decía José José, lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscar. Entonces, cuando llega el fin de semana y está con aquella, esa reunión que va a llegar con el jefe, los superiores, la junta directiva, y de repente qué les voy a decir, qué pasó, qué no logré. Entonces, quieras o no, también por ese grado de incertidumbre que tienen las cosas nuevas, es que a veces hasta uno se justifica y uno dice, es que mire jefe, te salga, el COVID nos ha afectado. Entonces, como que siempre hay unos ciclos, ¿verdad?, en los cuales uno aprovecha de buscar como una excusa, o a veces uno dice, hasta llegan calamidades, a veces llega un mal tiempo. No sé si ustedes se fijaron, hoy, hace dos fines de semana, hubo unos vientos que afectaron muchísimo, muchos negocios se vieron bastante, no sé si a algunos de ustedes les afectó el tema de vientos, pero a mí sí me preocupó, porque yo esperaba una meta de 100 corredores el 12 de febrero, al final unos se enfermaron, otros les dio miedo, porque se veía como que se iban a caer los árboles, estaba bien fuerte para las zonas que íbamos, entonces nos afectó. Sin embargo, nos suspendimos porque no había un nivel de riesgo fuerte, y al final solo corrieron como quizás unas 71 personas en la meta de 100, y pues al final nosotros estuvimos valorando, era el primer evento que yo hacía, nunca había estado en ese ruro, porque no soy un deportista que sea federado, pero sí soy un fiel creyente en que hay que inventar cosas nuevas. Entonces, es bien importante que solo atreviéndonos podemos nosotros luego pues apreciar esa parte de qué podemos aprender en rubros totalmente nuevos. De hecho, a mí me dijeron, mi grupo de amigos, porque como, por ejemplo, hay un amigo, bueno, mi cuñado, él es vendedor can, tengo otro que trabaja por una generadora de electricidad aquí en la zona, de diferentes rubros, y me dijeron un montón de cosas, se me pusieron, verdad, que me dijeron no gastemos en esto, esto quitémoslo, esto no lo hagamos, pero al final algunas cosas pues las tuve que dejar para validar, y sí hubo una gran lección, verdad, el hecho de a veces, porque me dijeron, mira, que no somos federados, o sea, uno empieza a llenarse de miedo, qué va a decir la gente, mira, nosotros no somos corredores profesionales, y de hecho en ningún momento nosotros enfocamos esa caminata que hicimos hace dos semanas, le enfocamos a un público atlético, sino que fue dirigido a todo aquel valiente que quisiera caminar 12 kilómetros, ok, quisiera caminar 12 kilómetros, quisiera vivir esa experiencia de ver si aguanta, no aguanta, mucha gente nos dijeron, mire, y si nos quedamos a medio camino, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a auxiliar? Obviamente se tomaron medidas preventivas, llevábamos la Cruz Roja, llevábamos a la PoliTour, llevábamos a la Policía de Tránsito para que no nos fueran a atropellar a nadie, pero toda la gente tenía miedo de mi equipo a decir, o sea, viendo todo lo negativo, es decir, viendo catástrofe, viendo situaciones difíciles, entonces algo bien importante es que a la incertidumbre, obviamente pues se le va a vencer con fe, ¿verdad? Y que van a haber errores, van a haber errores, nosotros ya hicimos el poda pues de ese evento, y se los traigo aquí un poquito a comentarles, porque a mí me nació hacerla porque en primer lugar hicimos el reto, caminamos los 12 kilómetros, y no fuimos con policía, no fuimos cuando lo hicimos, con varios puntos en contra, pero al final ese evento se logró hacer en 25 días, se organizó y pues gracias a Dios puedo decir que hay marcas que creyeron en mí, una financiera, una óptica, una funeraria, una gasolinera también que nos dé chance de hacer el punto de salida ahí, así que si ustedes este fin de semana dicen, para marzo no tiene que pasar lo que yo he querido probar, que he estado planeando para hacer en 2023, así que adelante chicas y chicos, los motivos a que intentemos nuevas, nuevas formas de hacer las cosas y obviamente solo vamos a saber si funciona, si las echamos a andar, ¿ok? Vamos a partir acá ahora en unas recomendaciones, antes que nosotros ataquemos las técnicas de email marketing. Aquí podemos ver el B2B, tenemos que partir de que un business to business se va a centrar siempre en la lógica, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a lanzar una propuesta de negocio a través del email marketing, saber que la filosofía B2B, vamos énfasis en las características del producto o servicio, pero si estamos del lado del consumidor, el B2C, ahí se priorizan las emociones para provocar una necesidad inmediata de compra. Imagínense que si a ustedes les toca negociar con titanes, ¿verdad? Con personas que ven costos, obviamente ahí no le va a atacar una emoción como se la va a atacar a un usuario normal. Es decir, ahí ya hay unas decisiones atrás bastante fuertes que le van a cuestionar por qué tomar una decisión de compra. Luego tenemos el proceso de venta, es más largo. ¿Por qué? Porque a veces toca que pasar análisis en la cotización. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente pasan hasta siete días en un proceso de, o más, en un proceso, más que todo, business to business? ¿Por qué? Porque de repente anda afuera el país, el director, o de repente toda la burocracia que se pueda conocer, ¿verdad? En un proceso de compra business to business, o por ejemplo, con el sector público, quienes no han tenido mucha experiencia y quisieran incursionar en el sector público, ahí pónganle mente a que ahí son bastante complicados, más que todo, los procesos de licitación. Cuando les toque hacer procesos de licitación, a veces no nos hemos metido porque da miedo a veces meterse a procesos de licitación porque son bastante engorrosos, se requiere mucha inversión, pero sin embargo, les digo, a mí me tocó, antes de estar en temas de tesorería, estuve trabajando muchísimo en temas de trabajar con licitaciones. Al principio me dio una gran tembladera de piernas, porque era un proyecto ya de, eran como de cien mil dólares, era más o menos una licitación que había por ahí con temas de alimentos. Entonces la propietaria al principio buscó, ¿verdad? Buscó algún abogado, buscó a alguien del medio que le pudiera ayudar, y aplicamos esta lógica, ¿verdad? De que cuánto va a recorrer, cuánto se va a invertir. Y yo le fui bien honesto a la clienta, le dije yo, vamos a hacer algo. Yo sí conozco los procesos, pero afiancémonos con alguien del tema, porque no soy abogado, afiancémonos con alguien abogado, mi persona en la parte técnica y probemos. Gracias a Dios ganamos tres licitaciones, por la cantidad de fondos, al principio quizás como se echaron para atrás, ¿verdad? No era lo mismo comprar anual que comprar por meses, entonces nos fuimos a prórroga, pero tres meses estuvimos trabajando con licitaciones, y sí lleva una, me enrique, ¿verdad? Poder conocer ese rubro, si lleva tramitología, si nunca lo han hecho, y logran entrar en el tema de licitaciones que les estén interesados, sí es muy bueno, siempre y cuando se hagan todos los procesos legales, con transparencia, porque se tienen que competir, ¿verdad? Y ahí, pues, básicamente, de veras que la sabiduría de Dios y el poder investigar de precio, ¿verdad? Para ver quiénes eran los posibles postulantes, gracias a Dios se logró, pues, conectar con el tema de licitación, ¿ok? Ahora, si se van a meter con el sector ONG, sabemos que también se necesitan ciertas tramitologías que van a incurrir a que no se haga un proceso de venta bastante rápido. Entonces, B2P, sea administración pública, sea administración privada o alguna ONG, va a llevar un proceso largo. Y aquí, pues, con la gente, creo que va a ser más fácil convencer a una persona que toma sus decisiones, va a ser más rápido. El tercer punto es que las personas, dice, están más personas involucradas en la toma de decisiones, mientras que el B2C, sabemos que hay menos personas, en muchos casos puede hacer la pareja, o no les ha pasado a los amigos de seguro, que de repente le dicen, lo voy a platicar con mi esposa. O de repente, lo voy a conversar al revés, ¿verdad? La esposa va a platicar con el esposo, etc. O si es una decisión familiar, ¿verdad? Hay que exponerlo en familia, ¿verdad? Tomar esas decisiones. Luego dice, el volumen de los clientes es pequeño, porque B2P, estamos hablando de que son nichos. En cambio, el B2C, podemos abarcar personas naturales, pues, con un amplio rango de alcance. Casi finalizando, acá tenemos, estamos en espacios específicos, los clientes, y acá están más dispersos, pero pertenecen a una comunidad más que a un tipo de personas. Y por último, la prioridad para los clientes es el retorno de la inversión en el tema B2B, y en el tema B2C es, no es lo más importante, se prioriza la resolución de problemas de forma sencilla. Vamos a proceder acá a ver lo que es, las métricas que nosotros tenemos que considerar para lo que es el email marketing. Vamos a mostrar por acá una imagen. Aquí hay unas palabras que si alguien tiene duda puede preguntar, yo les voy a decir el significado en español. ¿Cómo nosotros podemos medir el impacto de una campaña de email marketing? No sé si a Michelle le quedó la mano levantada. Sí, ¿verdad? Michelle Rivas. Si hay alguien que se ha incorporado en este momento, se anuncia, por favor, para tomarle la asistencia. Creo que... Omar se acaba de incorporar. ¿Me confirma? Hola, Liz, ¿cómo estás? Sí, me incorporé en una y ocho por ahí. Está bien, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más para poder tomar la asistencia? Ok. A mí no sé si me había anotado porque entré igual como a la una y ocho. Ok. Andrea Michelle, ¿verdad? Sí. Ok, ahorita la anotamos. ¿Alguien más? Gracias. Presente, maestro, Norma Ilde López. Ok, mucho gusto. Profesor, no sé si me tiene a mí. Adriana Fabiola González. Ahorita la anotamos. Gracias. Un gusto, a la orden. Ok. Bueno, estamos ahí. Aquí vemos los indicadores más básicos. Obviamente, sí les aclaro porque me van a decir, mire, si nosotros no tenemos ni automatización, no tenemos campañas así fuertes de miles de correos, porque ahí depende con el público que yo tenga. Sí he tenido, como les dije, a unas marcas pesadas, ¿verdad? Que están a nivel nacional. Vimos bastante esto, sí ellos se empaparon bastante en el tema de los indicadores, porque ya tienen plataformas en las cuales tienen que estar midiendo los ratios, ratios o tasas de indicadores. Pero hagámoslo así de una manera sencilla y cómo nosotros, en nuestras empresas o instituciones, cómo podemos tomar otro tipo de indicadores en base a los que ya están estandarizados a nivel de correo electrónico. El Open Rate es como el que mide el éxito de una campaña cuántas personas por lo menos abrieron el correo. Esos datos que están acá son de un ejemplo que está en el manual del curso. Habla de un 61%, es decir, que por cada 10 personas y así por cada 10, 100, 1000, ese sería el porcentaje de apertura. Estamos diciendo que si fuera por cada 10 personas, al menos un promedio de casi 7 personas, lo abren el correo. Entonces, eso quiere decir que la persona, ¿qué es lo primero que nosotros podemos decir que le hace o le da el deseo de poder abrir un correo? Normalmente es el titular. Es decir, que nosotros tengamos un titular que realmente a la gente le den ganas de abrirlo. Entonces, ojo con esto. A quienes están en ciertos ruros, les pediría que, por ejemplo, si usted va a cobrar, hay que tener cuidado en que inmediatamente cuando veo en el título, y hay que ser realista o no, decir, cobro de la cuota número 7 de un crédito. Entonces, inmediatamente, si esa persona, usted lo tiene en Mora y la campaña yo quiero recuperar Mora, inmediatamente, yo veo las caritas que ya se identificaron, vea. Esta música de terror, vea. Ese correo, uf, no existe, ¿ok? Entonces, para que tenga una tasa de Open Rate bastante positiva, aunque sean 10 clientes, morosos, 20, lo que sea que usted va a contactar, obviamente no le vamos a poner como titular recordatorio de pago, ¿ok? Pregunto yo, para que nos pongamos creativos, ¿cómo le voy a cobrar creativamente a ese cliente? Que sé que, pues, si me toca contestarlo por campaña de correo electrónico, recuperación de Mora, obviamente voy a buscar todos los medios. Las multinacionales, pues, tienen SMS, tienen WhatsApp, tienen correo electrónico, las llamadas tradicionales, o sea, por cielo y tierra, ¿verdad? Pero nosotros que estamos en un nivel, pues, de operatividad normal y mortal, obviamente correo electrónico, una llamada, pero estamos hablando de correo. ¿Cómo podemos cambiar ahí la palabra, por lo menos para que lo abra, y por qué va a sentir ese pavor si es un cobro? O, si es una cotización, ¿cómo voy a conseguir yo que esa persona realmente le den deseos de abrir? Porque si nosotros nos fijamos, esa sería como la... Esta está aquí, miren. Está como en el número 6, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elige un buen titular para el asunto, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Si ustedes se fijan, de ahí va a depender que me abran el correo electrónico. Entonces, ¿cómo sería la contra... la contra... la contraforma de hacerlo para un buen titular? Si yo voy a cobrar... X, ¿verdad? Aviso de cobro. ¿Cómo lo puedo hacer de una manera creativa? Para los amigos que están en finanzas. Buen punto, ¿no? Ahí tenemos la tarea del día viernes. ¿Cómo le pongo para que le den deseos de abrirlo? Por lo menos, yo sé de qué va a saber, porque al ver arroba cooperativa, al ver el arroba, ya sabemos de qué es, pero póngale algo ahí. ¿Cómo pudiéramos hacer? Vamos a ver, José Luis. Sí, buen punto, licenciado. La verdad es que... que se ve, pues, esa situación de que cuando es cobro, pues, nosotros mismos decíamos el miedo. Estoy tal vez en una situación. Sin embargo, pues, el deber de toda financiera y cooperativa, de servicios financieros, es el poder recuperar, porque es una de las misiones que también, a través de junta directiva o consejos administrativos, pues, conlleva cada mes el de recuperar. Sin embargo, yo pienso de que una medida podría ser, pues, aviso recordatorio, como normalmente se utiliza, recordatorio de pago, como para no llegarle muy, muy, muy pesado. Mira, estamos cobrando. Y no, ¿qué aviso de cobro? Y si usted, como también se hace normalmente en las notas, es de decirle, si usted ya efectuó su pago, pues, discúlpenos. Hace el caso omiso, así es. Entonces, sí, es una forma. Inclusive, pues, cuando se hace una forma de WhatsApp, un mensaje o ya sea también telefónico, pues, salir amablemente a este caso, pues, al deudor. Pero sí, es buen tip este, en cuanto que sí es de una buena forma en la cual, pues, debemos de actuar, en este caso, con los deudores. Así que buen tip, licenciado. Muchas gracias. Ok. Bueno, ahí, fíjense que una de las técnicas que podemos utilizar, fíjense que les voy a decir algo. Sé que es bien complejo. Hay diferentes categorías que se manejan de clasificación, en especial la mora. Sin embargo, vamos a partir desde el punto de vista positivo. Por ejemplo, nosotros sabemos de que alguien, de repente, está pasando un momento complicado en el cual, pues, ha caído en morosidad. Acuérdense que ahí lo que tenemos que abordar es el tema de levantar la autoestima, ¿verdad? Para levantar el positivismo, porque se pone tensa. Yo sé cómo es eso, porque he trabajado en esa parte de recuperación de mora. Sin embargo, imagínense que usted, veamos lo positivo. Yo sé de que se pierden derechos por la categoría de muchos clientes. Sin embargo, si nosotros, eso me ha pasado, pero uno analiza y dice, veamos este cliente, veamos el caso. Ok, realmente, pues, si bien es cierto, ya se han cerrado las puertas, pero podemos recuperar de una manera bastante, yo sé que es bien, bien a recibo, el sistema financiero. Sin embargo, podemos empoderar a la persona en un correo, por ejemplo, esa persona ha sido cliente, ¿verdad? Durante años, puede mandar un correo de qué? De agradecimiento, por ejemplo. Él no le va a poner, aviso de coro. Le pone agradecimientos, estimado socio, no sé. Entonces, la gente le va a dar curiosidad si me están dando las gracias y yo tengo tres meses de mora. A ver, ¿qué pasa ahí? Entonces, si usted le pone agradecimiento, le manda un primer mensaje para calmar los nervios. Entonces, no le vamos a mandar porque esos son ya casos especiales. Agradecimiento por ser un cliente de nuestra cooperativa. Entonces, la persona, ahí va a empezar el proceso. O sea, ¿qué íbamos a hacer? Como la otra semana vamos a estar trabajando mucho el embudo de compresión. Aquí va a ser el embudo de suavización, ¿ok? ¿De qué? De los ánimos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo tengo que hacer presión, pero es de empezar con una, como cuando le vamos a poner la inyección, es cierto, la inyección se la vamos a poner, pero empezar pues con una dinámica de empezar a llamar la atención para que no se ponga rígida la relación. Eso sería para el rubro de recuperación de mora. Primero, que logremos el contacto. Si no lo logramos por vía telefónica, pues lo logramos por correo electrónico y se van a dar cuenta que estamos en una postura, si bien es cierto, de seguimiento, pero que estamos exponiendo el buen récord que en su momento ha tenido el cliente. ¿Ok? ¿Qué pasa con las cotizaciones? Xiomara está levantando la mano. Con gusto, le escuchamos. Hola, adelante. Hola, perdón, pensé que había abierto mi trófilo. Sí, yo quisiera saber cómo mandar un correo a los clientes cuando uno ofrece un producto, ¿verdad? No sé, si no, porque muchas veces uno los manda, pero obviamente no sabemos si los abren, o sea, si les interesó o algo, porque no tenemos, entonces creemos que no, porque no tenemos ninguna respuesta, ¿verdad? Vaya, ahí vamos. Para mejorar el open rate, Xiomara, ¿en qué rubro estamos? Solo ubícame porque no tengo listado aquí con el rubro. Ah, sí, nosotros estamos en el rubro de equipos de seguridad industrial. Ok, dígame dos o tres productos de estrellas que ustedes tienen. Zapatos con cubos y equipos de altura o guantes. Ok, vaya, le voy a dar un trucazo para que se le mantenga un, por lo menos un 80% el open rate, el open rate es la tasa de apertura. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros hacemos la venta tradicional de mandar el correo y uno se, y discúlpenme, a veces utilizo un tono un poco, se oye grosero, pero realmente es así, miren, ¿qué le voy a cuidar los piecitos, verdad, a las empleadas de estas empresas? Entonces, empecemos, yo les decía ayer un correo al suelo, no tiremos de una vez toda la oferta ni todo el portafolio de calzado. ¿Qué vamos a hacer? Busque una estadística en páginas cuánto es la cantidad de accidentes en temas de pérdida de miembros, en especial puede ser cabezas si tienen casco, accidentes, entonces, puede empezar a compartir contenido de, por ejemplo, para alertar, verdad, a la empresa, digamos, al jefe que toma decisiones, mandar un correo de decir datos relevantes acerca de accidentes laborales, ¿ok? Entonces, a mí me va a dar curiosidad, si yo soy un ingeniero industrial y estoy a cargo de una planta, podemos ver el tema de cuido de los pies, ¿verdad? Porque hay accidentes por tubos que se caen, obviamente, protege tus pies o mandar algún dato como no ofertar de una vez, sino que poner algo que le va a llamar la atención a los jefes operativos o incluso puede poner algunos tips de minimizar accidentes que pongan en riesgo la seguridad del personal. Entonces, ahí vamos a empezar a probar, no hacer una fórmula exactamente para todos igual, porque también ahí fuera bueno perfilar un poco al jefe que le vamos a mandar el correo, sacarle una plática. Yo creo que lo más ideal, antes de hacer la relación ya de comercial, tiene que ser primero social, es decir, veamos cómo es este jefe, puede hacer un sondeo de mercado en el cual usted dice si él pues está pendiente de temáticas de seguridad, reportes de accidentes en plantas, etcétera, por ahí podemos partir con un correo anzuelo, en el cual le dé el deseo de abrirlo y de ahí empezar a acurecer. Ah, ok, usted es de la empresa tal, están distribuyendo calzadas de seguridad, cascos, ¿qué más me decía? Xiomara. Guantes, tapones de oído, altura. Ok, ok, excelente. Entonces, ahí se puede compartir información, primero viendo los riesgos de no utilizar mi producto, entonces ahí la gente le va a empezar a platicar acerca de eso y que usted tiene la solución con el calzado que es buen cubo, ¿verdad? Que es resistente o incluso ya tener también preparado material, cuando la gente ya empieza a solicitar la información, ya usted puede enviar que unos videos, me imagino que de la marca les tienen algunos videos institucionales donde se hacen demos del calzado, demos de los cascos, los guantes, qué beneficios tienen, ok, ahora si usted le va a mandar un correo porque no sé la categoría de precios que ustedes tienen, si va, por ejemplo, a hablar de guantes, en qué categoría están los guantes, ¿verdad? Porque como hay variedad, ¿verdad? por ejemplo, hay empresas que tienen que comprar por mayor, de repente van a buscar precios, hay algunas compañías que están con altos estándares y buscan del guante más sofisticado, que tenga mayores beneficios, por ahí nos iríamos, primero hacer correos de acuerdo a la temática y no mandarlo a veces una ensalada, es decir, primero enfocémonos en un tipo de producto, si va con calzado, calzado, para no hacer mucho pan, porque una de las cosas que hace que también sea muy tedioso el correo es que de una vez mandemos toda la información, entonces, primero empezar a acercarse y empezar a conocer lo que necesita esta persona, ¿ok? en el caso de ustedes que están en ese rubro, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. Ok, ¿qué más tienen aparte de guantes, tapones de oídos, cascos, calzados? Las mascarillas, trajes desechables, trajes sinifugos, trajes para arcoeléctrico, estamos completos bastante, de la pieza hasta cabeza, rotulación también, alfombras, ustedes tienen para el tema CISO, ¿cómo están ahí? Con los CISO que hoy todas las empresas están con el sistema de seguridad y salud ocupacional. Sí, está bajo norma todo, todo lo que tenemos está bajo norma. Ok, otro tip que le puedo dar ofrezcan ustedes porque fíjense que hagan un sondeo, fíjense que hay bastantes empresas que ahorita con el tema CISO pueden hacer incluso una alianza, ¿verdad? con con Insoforo, Insoforo está dando para los delegados, de hecho, yo en la institución que estoy, es de educación, pero yo soy la mano derecha del director general, estamos con el tema CISO, pueden hacer una campaña, por ejemplo, de hacer como mini, para quienes no tienen, ¿verdad? Informarse el tema CISO, por ahí pueden aprovechar una línea de acción como la introducción al CISO y la importancia que tienen los comités CISO en bastantes rubros, pero hoy ya no solo es exclusivo para la industria, sino que hoy está en educación, hoy nos están exigiendo bastante, el Ministerio de Trabajo, a las entidades educativas, en especial de nivel superior, el tema CISO, entonces puede hacer tips de CISO, es decir, el CISO, la importancia del CISO en las empresas en el siglo presente o a nivel del país y por ahí se puede tirar para que, porque mucha gente a veces eso pasa como no ve el riesgo, hay algunas empresas que no son industriales y también están demandando, de hecho nosotros, ya que usted mencionaba los letreros, ahí me escribe después en privado porque se va a hacer una campaña de renovación de la señalética, podemos hacer algo por ahí, algo comercial, ¿le parece? Perfecto, yo lo voy a escribir por privado. Ah, sí, porque somos dos instituciones, somos Agape, El Salvador y también está Esfe, ahí podemos también vincularles para otras empresas aquí en el occidente que tienen que ver con eso, señalética, entonces a veces se me quedan solo en un nicho de mercado, es decir, solo industrial, ahora pueden visitar, imagínense cuánta gente ahorita que no tiene comité CISO organizado, pueden ofrecer unos tips de CISO, seguridad y salud ocupacional, metiendo los productos que ustedes tienen porque nosotros los comités tienen que andar su casco, tienen que andar, algunos sí tienen que andar calzado porque son, por ejemplo, para ir a revisar las estaciones eléctricas, para ir a revisar la planta o trabajos eléctricos o en altura, etcétera, podemos ver ahí, ¿ok? Perfecto, Excelente, gracias, Omar, ¿alguien más que quisiera a la orden? Sara, ¿me puede decir si podemos implementar, cómo pudiéramos implementar email marketing campañas que a veces uno dice, no, pero mandar un correo que creo que es lo más formal, ¿verdad? a nivel de empresa podemos crear, pues, esas campañas para mejorar lo que es la tasa de apertura, ¿ok? Obviamente, si tuviéramos, imagínese, usted me va a decir, ¿y cómo sé yo cuánta gente lo abre? Hay unas, como les repito, hay unas plataformas, en este caso que tenemos acá, MailChimp, tenemos GetResponse, el Constant Contact y las tres que ya son conocidas, el Gmail, el Hotmail y Yahoo, hay algunas configuraciones ahí donde se puede tener algunas métricas, pero ya para campañas fuertes, MailChimp sí ya le da estadística de estos datos que yo les estoy mostrando acá, todas las demás, GetResponse, MailChimp, Soho, Campaign, el Constant Contact le puede dar las métricas y cuánta gente le está abriendo el correo, cuánta gente sí cliquea, al menos en los links por los vínculos que yo le mando, ya sea archivos adjunto, el unsubscribe rate es para lo que yo les decía, quienes tienen suscriptores, cuánta gente se está, que ya no sé, que se están desinscribiendo, ¿verdad? Porque tal vez ya no les parece relevante la información, la tasa de rebote muchas veces obedece a que tenemos correos mal escritos, algún error de dedo y también nos regresa, ¿verdad? Porque nos dijeron por teléfono, lo escuché mal y lo anoté mal, entonces, esa es la tasa de rebote y el Complain Rate es una tasa de queja, la tasa de queja es cuando nos reportan nuestra cuenta porque dicen es correo spam, ¿verdad? Muchas personas, ni sabemos a veces que nos han metido a la tasa de queja, que es el Complain Rate, es prácticamente cuánta gente se está quejando de que nos bloquean, ¿verdad? Porque siente muy spam, eso hay que tener cuidado, ¿cuándo nos volvemos spam? Cuando solo mandamos el correo sin un saludo, sin saber el contexto del cliente que yo le estoy mandando la información y cómo puedo romper el hielo, entonces, ahí podemos caer en una tasa de queja, ¿por qué? Porque solo estoy bombardeando así a diestra y siniestra, ¿verdad? Aquí agarré 20 correos que me mandaron de aquí, 10 de aquí, 5 de aquí, mando la información y estoy todos los días mandando, todos los días mandando eso, ya no lo podemos seguir haciendo, ¿ok? La mejor forma es que busquemos una temática que podemos hablar, imagínense que ahorita ya tenemos una temática interesante a partir del CISO y de lo que usted deja, imagínense, si no platicamos, no tenemos un feedback para ya poder ofrecer una oportunidad de negocio entre nosotros, es decir, la institución para la cual yo estoy ahí trabajando y que usted me va a ofrecer, pues se dan cuenta, lo mismo acaba de pasar acá, un ejemplo de email marketing, sonaron temas interesantes, ella me dijo guantes, nosotros utilizamos guantes, incluso yo le puedo decir a ella, pero eso ya lo vamos a platicar aparte, yo le puedo decir, mire, yo tengo tantos contactos, otra cantidad, para que usted a servicios públicos generales le vaya a vender los guantes, están recogiendo basura, los que andan en trabajo verde, como es diferente usted me va a decir lo mejor, a mí ya me llamó la atención y se dieron cuenta que con solo unos valores puntuales, ya generamos el contacto, ya generamos la posible la posible este, solución, pero ahorita todavía estamos en prospecto, pero así es el correo, es decir, toquémosle un tema de interés a las personas que les mandamos el correo y ahí recibamos feedback, pero ojo, error en querer hacer, a diferencia de las campañas masivas, hacer campañas que son significativas, pero que no están rompiendo el hielo con los clientes, no estamos teniendo una comunicación, ¿ok? Entonces, para cada quien va a ser un discurso diferente, pues, por ejemplo, Xiomara está en cierta línea en el rubro industrial, pero también tiene otro panorama de otros públicos que puede abordar solo con el tema de los guantes, yo creo que Sarita pudiera ser de repente alguna, tal vez directamente ella o indirectamente alguna empresa del sector donde pudiera conectar a Xiomara, a Xiomara Hernández con oportunidades de negocio o lo que ella nos acaba de mencionar, entonces así funciona el correo, primero rompamos el hielo, Xiomara tendría que enviar tips de seguridad, ¿verdad? cómo evitar cortaduras de dedos, cómo evitar pies lastimados, cómo evitar una muerte por una calle de un objeto sobre la cabeza de un colaborador, entonces ahí vamos a ir rompiendo el hielo, primero probemos con un tema, si no funciona, al menos enviar un correo, hola, ¿qué tal? soy Xiomara, estamos a la orden, si tiene interés, puede, solo póngale como los productos estrella, no hagamos el pan, solo como si ustedes se fijaron, yo le propongo a los productos estrella, ahora alguien me va a decir, Ligdani, ¿por qué me habla de productos estrella? Es la matriz BCG, estrella, producto vaca lechera, producto perro y producto interrogante, si gustan, se las voy a mandar, o no sé si en el material que les mandé o no les mandé al grupo de ustedes, unos videos donde hay un tema ese del producto estrella, es decir, nosotros tenemos que en primer lugar llamar la atención de nuestros clientes con nuestros productos estrella, quienes están en servicios financieros, por ejemplo, si en créditos, ¿cuál es su producto estrella? Si son créditos personales, si son créditos hipotecarios, si son créditos etcétera, en ahorros cuáles tienen como producto estrella, ahorro programado, ahorro a plazos, etcétera, ahí ustedes sabrán, ¿verdad? Igual Sarita me va a decir, mire, mi producto estrella es el que es el, es el Ronaldo, ¿verdad? de la empresa o es el personaje célebre de la compañía, pues el producto o servicio estrella. en el caso de los amigos que están en viajes, ¿cuál es el viaje producto estrella? Si es a México, si es a Sudamérica, si es a Centroamérica, atacar pues con los productos estrella para romper el hielo, ¿ok? no sé, en el caso de Evelyn, la matriz nos sirve para saber el producto estrella, es el que está bien posicionado, la vaca lechera está en segundo lugar, el niño problema o producto interrogante es el que uno dice, estoy en que seguimos, lo mantenemos todavía en stock, lo mantenemos todavía en el portafolio, y el producto perro es el que ya llegó a un momento de declive, esto tiene que ver con el ciclo de vida del producto, lo introducimos, crece, madura, se mantiene la cúpida, pero llega un momento que por ciclos de moda, por ciclos de problemas, por ejemplo en la pandemia hubo un montón de rubros que prácticamente se fueron a pique, ¿ok? Entonces, cuando es perro, cuando el producto es perro, es porque ya llegó un tiempo en el ciclo de vida, que ya no lo puedo levantar, ¿por qué? Si yo dijera qué servicios ahorita ya no se pueden levantar, por ejemplo, los cibercafés, los cibercafés ya es una realidad que nadie puede decir, voy a invertir en cibercafés, si es ya, el SOE feo, ese nombre, el producto perro o servicio perro, es el que ya se murió del mercado y ya no lo podemos resucitar, ¿ok? Ahora, ustedes analicen si están con estrella, es el que se mantiene maduro y pueden seguir sacando más líneas de producto, ¿ok? Pero el niño problema es el que se vende, pero me da esa interrogante, ¿lo mantengo? ¿Por qué? Porque quienes manejan stock alimentario saben de que tienen que estar teniendo espacios, recursos para tenerlo ahí en existencia o en el caso de, hay unos ruros que son bien complicados, por lo menos el ruro de Sari son unos servicios bastante complejos, es decir, ¿cuál es mi servicio estrella en manejo de aguas residuales? ¿Cuál es la vaca lechera? La vaca lechera tiene la característica que tiene, a diferencia del producto estrella, tiene unos ingresos que van intermitentes, el niño problema estoy, sigo o no sigo y el niño problema, perdón, el perro, ese ya se fue a pique y algunas veces es decir, ya descartémoslo, ya no va a resucitar, esto ya démosle hack, ¿ok? En sus carteras de producto. Ese es el perro y se llama perro porque obviamente me consume espacio, me consume inventario y realmente me consume también recursos, ¿ok? no sé si les llama la atención esa matriz, la BCG, de hecho tenemos que conocer siempre el ciclo de vida de los productos, ¿ok? Incluso cada quien en su rubro de repente vaya, los amigos que están en agencias de viajes, de repente hay unos destinos que ya de repente alguien desearía ir a otros destinos y de repente a veces por eso se me vuelve niño problema o producto interrogante porque digo si me salen en el año unos viajes a este país pero de repente no como antes pues entonces habría que evaluar si ya la gente tiene una tasa al menos de que ya ese destino ya no o ya no ofreció más variedad para la gente que ya lo conoce y para los nuevos si realmente le llama la atención puedes buscar nuevos destinos, ¿verdad? buscar nuevas oportunidades por ejemplo que tienen centros de estudio yo trabajé les he contado para centros de estudio a veces fíjense que uno siempre busca el pretexto y dice no, que el Ministerio de Educación no lo aprueba no nos da permiso pero si usted le justifica al Ministerio de Educación que en su municipio ese bachillerato lo puede sacar o cierta materia la gente le está pidiendo pues va a haber que hacer un estudio de mercado y validar que realmente pues está latente la necesidad de eso y se lo va a validar el Ministerio de Educación tiene que hacer todos los trámites todo lo que tenga que ser justificando que ahí se está se está viendo la necesidad latente en el municipio voy a cerrar con algo en el 2016 yo hice un estudio de mercado en en 24 municipios de aquí de la zona fíjense que en el 2016 y faltaban cuatro años para que viniera la pandemia a mí se me ocurrió hacer un sondeo sobre las carreras digitales y a mí me cuestionaron pues me cuestionaron y me dijeron ¿y por qué? si la educación es 100% presencial yo vi un comportamiento en el nicho de personas que no tienen tiempo para poder estudiar pero quieren estudiar quieren un título y habían algunos pioneros aquí en El Salvador que ya estaban cubriendo lo que eran las carreras virtuales obviamente va a ser siempre todo cuestionable todo criticable todo etc pero ya había yo empecé a hacer un sondeo antes de estar con esta institución y veía que había bastante personas de la banca de la industria que no tenían tiempo de estudiar pero querían terminar sus estudios y vi que se robara entonces yo dije bueno si esto viene desde el 2015 2016 entonces dije lo voy a meter y lo defendí dije voy a poner la pregunta y empezamos a ver el tema de inglés a distancia obviamente no todas las carreras se pueden estudiar a distancia pero vi varias tuvieron como 6 o 7 carreras que me salieron en el estudio ¿cuál fue la sorpresa? que nadie podía decir que no quería estudiar virtual en marzo abril del 2020 ¿estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? o sea fue una realidad de hecho les tomó por sorpresa a los rubros educativos de digitalizarse por un buen tiempo no sé si me pueden decir los amigos que están en educación cómo fue eso y cómo así está cambiando el mundo y también tenemos que digitalizar algunos procesos también para poder estar a la altura de lo digital que tenemos en el siglo presente no sé algún comentario de los amigos de educación que me puedan decir hola ok para los amigos que están en educación sabemos de que hay temas ¿verdad? que a veces uno dice no puedo crecer porque no podemos abrir todos los años carrera ¿verdad? pero si ustedes estudian las leyes de cada rubro las leyes educativas las leyes pues ya sea educación superior educación básica se pueden dar cuenta de que siempre pueden haber cambios siempre y cuando hayan justificación a nivel económico que haya un impacto económico en el entorno en que ustedes están y pues se pueda pelear por poder obtener esa 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 oferta ¿verdad? para para los 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 usuarios de este rubro ¿alguien más? creo que tenemos a a la compañera de los viajes no sé si nos puede comentar acerca de lo que yo le estaba mencionando bueno nuestro rubro si es como un poco extenso y un poco complicado porque dependiendo del tipo de viaje que tenga el pasajero porque hay pasajeros que viajan por placer y hay pasajeros que viajan por negocio yo regularmente veo el área de negocios las personas que viajan por negocio y el click con ellos es básicamente que les va a dar la aerolínea de plus para que ellos estén cómodos que su viaje sea seguro porque son gente que tiene reuniones que no pueden tener ningún atraso entonces básicamente pues aquí aplicaría la necesidad del pasajero del cliente en este caso ok excelente en este caso cubre me dice usted el nivel ejecutivo sí correcto ok bueno fíjense que me llamó la atención Andrea yo estuve en una feria en el 2013 en Costa Rica ellos prácticamente me llamó la atención porque están articulados con con diferentes instituciones por ejemplo ahí está el INPI el INPI que es de la de la propiedad intelectual está el tema de cultura está el tema de de los ellos no tienen el nombre como nosotros de municipios no se me ha olvidado ahorita pero me llama la atención de que tienen articulado todo el proceso por lo menos yo fui como como representante de El Salvador por el CNR era una feria de inventores entonces ahí cómo están manejando por ejemplo la data de captar esos perfiles de de profesionales que sí viajan por por cómo están ahí este haciendo sus sondeos ahorita lo hacen por comparte ferias de datos sí vaya nosotros trabajamos también por licitaciones por eso cuando habló de las licitaciones que son un poco tediosas las las gestionamos con comprasal y ahí es donde perfilamos digamos las empresas a las cuales nosotros les vamos a atender el gobierno sí es un poco ajetreado y atareado pero se sale se sale con ellos se sale pero siempre y cuando le lleva como un orden lógico la licitación y las empresas que nosotros trabajamos o sea las cuentas corporativas que nosotros trabajamos están eh ordenadas por un por una persona que se llama administradora de cuentas y ella hace como el toque en frío verifica eh cuál es dónde están ellos situados originalmente y si tienen empresas o si tienen sucursales en otros países entonces eso los perfila como posibles compradores ok excelente y en ferias de ferias de negocio o algunos ruros sí eh bueno tenemos ferias vacacionales esas son eh la en su mayoría de para viajeros que que hacen la redundancia por por placer eh tenemos ferias con bancos con cooperativas eh con distintos proveedores a los cuales nosotros tenemos una base de datos se les envía toda la información con un correo electrónico masivo en el cual todos los clientes pueden acercarse a nosotros y nos preguntan nos llaman con los clientes ok excelente Nicole bueno el tiempo se nos ha ido creo que hoy sí estuvo bastante bastante interactiva eh solo tomar en cuenta eh cómo lograr quizás lo más básico es que me abran los correos pero empecemos a probar la campaña con un anzuelo que me permita por lo menos que la persona empiece a interactuar y hagamos un análisis en esta semana que viene cuántos correos voy a poner los picocitos con un toque de interacción y obviamente vamos a interactuar de acuerdo al 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 tipo de persona que nos responda de los rubros que nosotros vamos a tocar puertas y me van a contar la siguiente semana ok eso ha sido todo por hoy que Dios me lo bendiga nos vemos hasta el día lunes y que pasen un excelente fin de semana de todo corazón cuídense y que todo les vaya bien gracias feliz tarde gracias nos vemos a la orden gracias feliz tarde feliz fin de semana gracias licenciado feliz fin de semana un gusto saludo gracias igual bendición gracias Gracias.